Hablamos del nacimiento de un concepto político nuevo, no solamente al interior del pan, sino incluso para la ciudad. Y como todo parto, hay dolor, hay un precio que pagar, hay un costo que enfrentar. Y el pan no es excepción. Si queremos realmente dar luz a un producto nuevo, nos va a costar como nos está costando. Pero yo creo que eventualmente el pan va a tener la generosidad para darle forma a una oferta diferente, atractiva, que realmente llene las expectativas de los ciudadanos, no solamente para la próxima elección, sino para las próximas generaciones. En eso estamos trabajando. Y bueno, como decía mi papá, no se trata de otra campaña. Es la misma campaña, solamente que dura toda la vida. Y ahora tendremos que elaborarla y llevarla a cabo con estrategias más audaces, más modernas, que realmente le hagan llegar al ciudadano el sentido de la propuesta más revolucionaria, más atrevida, que permita que Juárez sea diferente a lo que es eso. Habla de propuestas diferentes. ¿Una propuesta podría ser Ramón Galindo para la...? Fíjese que sí podría ser, pero déjeme decirle con mucha honestidad que la persona a veces es lo de menos. Lo que realmente puede hacer la diferencia es el proyecto, es el concepto que se quiere implementar. Puede ser Ramón Galindo o puede ser cualquier otro compañero o ciudadano juarense, pero con una idea clara y precisa de que hay que trabajar y darle forma a un modelo de ciudad diferente a lo que tenemos hasta este momento. Ahorita estamos como actuando a partir de bandazos, de parches, de esfuerzos y ocurrencias aisladas. La economía tiene que vincularse, la educación y la educación... La economía tiene que vincularse, la educación y la educación y la educación y la educación.